... Hablar de perros de gran búsqueda... ...es hablar de atletas de élite... ...de canes que derrochan facultades físicas... ...capacidades y temperamento... ...de individuos que gozan del orgullo... ...de ser el máximo exponente de su raza... ...ellos son por su pureza, nobleza y entrega... ...los pura sangre de la cinofilia cinegética. Sentir la gran búsqueda... ...es sentir la pasión por la acción al límite... ...y la plasticidad del arte vivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!